Pero ahora no sé qué me deparará el destino. Pero sé que estoy preparado. Estoy listo para conocer a mis hermanos. Hola. Ah, hola. Hola, Pedro. Hola. Bien. Hola. Eres Pedro. Es un gusto. Jonathan. Jonathan. Junior. Junior es mejor. Junior, ok. ¿Cómo te llamamos, Pedro o Junior? Mejor dime, José, ¿sabes? Así no nos confundimos. Primero quiero agradecerles por estar aquí. Gracias por la oportunidad de conocerlos. Porque nunca me había encontrado con alguien de la familia. Muy bien, te agradecemos también a ti por invitarnos. No, no, gracias a ustedes. Porque nosotros estamos nerviosos y emocionados. Es algo emotivo, claro. Así que, muchas gracias. Mi nombre es Junior, soy medio hermano de Pedro, y hoy vinimos a conocerlo para saber de su vida. Mi nombre es Jonathan, también soy medio hermano de Pedro y estamos emocionados por conocerlo el día de hoy. Con nuestro padre nunca hablamos de este tema, nunca lo hemos tocado. Sí, así es. Lo cierto es que nunca hablamos con nuestro padre con respecto a esta situación. La verdad es que es algo muy doloroso para nuestra familia. ¿Y Nicole? ¿Ella no iba a venir contigo? No, 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 Nicole... Nicole... Dijo que no quería saber nada, es lo que piensa por ahora. Ok, Ian. Para ella, está terminado, no quiere ser parte de esto. Dice que es feliz y está bien como está ahora. Bueno, es una pena, en serio. Estábamos muy emocionados por conocerlos a los dos, pero igual... Queríamos conocerla porque no tenemos hermanas. Fue muy raro conocer a mis hermanos en persona porque son muy diferentes a mí. Ellos se ven muy blancos y mi piel es oscura. Creo que Nicole se parece a Junior, porque cuando lo miré aquí, vi que es el mismo perfil, la nariz. Si le pusieran una peluca a Junior, luciría igual a Nicole. Si me dejan, comenzaré con mi parte de la historia o lo que mi familia me dijo, porque tanto en mi familia como, según me han dicho, en la suya, ese tema nunca se habla. Es algo que permanece oculto. Es como un tabú. Es como un tabú. Sí. Supe de esto por primera vez cuando fui al campo. Hablé con mi abuela y ella me dijo que mi madre regresaba a su casa después de la escuela y que Pedro se ofreció a llevarla. Y después no se volvieron a ver. Pero un año después, él volvió y preguntó por mi madre. Bien. Mi madre le preguntó quién era y esas cosas. Él le dijo que la había llevado una vez. Y también le dijo que no tenía familia, que él tampoco tenía hijos, que no tenía esposa. Y mi madre tampoco le vio sortija de casamiento. Bien, ¿ok? No sé si con lo que les estoy contando les falto el respeto. Pero es la historia que me contaron. No, tranquilo. Eso ya pasó, ¿sí? No hay ningún problema. Quiero decirles que mi madre dijo que él siempre fue muy generoso con ella. Y en ese sentido, si la familia necesitaba algo, él... Él contribuía. Él contribuía. Casi sin poner objeciones, sin ninguna... Oh, bien, muy bien. Nos daba dinero y no tenía problemas. Y creo... Creo que un año después de eso yo nací y ahí le dijo a mi madre que tenía una familia, que tenía esposa. Sí. Y que tenía problemas en su matrimonio y que quería separarse. Cosas como que el matrimonio no funcionaba. Wow. Que todo era negativo en su casa. Entonces, mi madre decidió tener a Nicole dos años después. Pero entonces, cuando tú naciste, no vivían con él. No, no vivía con nosotros. Exacto. Pero, ¿qué le decía él a tu mamá? Es que él le decía que... ¿Por qué no estaba con ustedes? Estaba de viaje de negocios, que debía mudarse mucho, ya sabes, que tenía que... Ah, bueno, eso es lo que decía en mi casa también. Tengo que viajar y se iba como tres días. A veces se iba durante tres días de viaje por semana. Nunca lo vi en persona, porque la mayoría de las veces mi madre me enviaba a la habitación. Ah. Y no preguntaba por nosotros. No quiso tener esa relación. Nunca estuvimos sin pañales. No nos faltó leche, no faltó comida. Solo faltaba él. Solo... Solo faltaba él ahí. Exacto. Nuestro padre, él estuvo con nosotros en muchas ocasiones. Siempre estuvo presente. Sí. Sí. Gracias por ver el video.